La bestia de Gebaudan, el misterio que aterrorizó a una región historia impactante. Hoy vamos a adentrarnos en una fascinante historia llena de misterio y terror, la bestia de Gebaudan. Prepárense para descubrir los secretos y las leyendas que rodean a esta criatura legendaria que aterrorizó a toda una región en el siglo XVIII. ¿Estás listo para adentrarte en un relato lleno de terror y suspense? La bestia de Gebaudan se ha convertido en una leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos. En el siglo XVIII, en la región de Gebaudan, en Francia, una criatura desconocida sembró el pánico y la muerte entre los habitantes. ¿Pero qué era realmente esta bestia? ¿Un lobo descomunal, una criatura mítica o algo aún más siniestro? La bestia de Gebaudan es uno de los enigmas más intrigantes de la historia de Francia. Durante un periodo de varios años, un depredador desconocido acechó los bosques y campos de la región de Gebaudan, sembrando el pánico y causando la muerte de numerosas personas. ¿Pero qué era realmente esta bestia, un lobo gigante, un perro salvaje o algo sobrenatural? En el corazón de la región de Gebaudan, Francia, se oculta una historia aterradora que ha perdurado en el tiempo, la leyenda de la bestia de Gebaudan. En el siglo XVIII, esta criatura desconocida sembró el caos y el terror entre los habitantes, dejando un legado de misterio que aún nos fascina. La saga de la bestia de Gebaudan comenzó en 1764, cuando los lugareños de la tranquila región rural comenzaron a reportar encuentros con una criatura monstruosa. Describían a la bestia como un animal de tamaño imponente, con una apariencia híbrida entre lobo y perro, dotado de una fuerza sobrenatural y una ferocidad inigualable. Lo que inicialmente se consideró como ataques aislados pronto se convirtió en algo mucho más preocupante. La bestia atacaba sin piedad, centrándose principalmente en mujeres y niños, y dejando un reguero de víctimas mutiladas y destrozadas a su paso. El terror se apoderó de la región mientras la noticia de los ataques se propagaba. A medida que los rumores sobre esta bestia sanguinaria se extendían, la gente comenzó a movilizarse. Se formaron grupos de cazadores, determinados a detener a la bestia y proteger a sus seres queridos. Sin embargo, la criatura parecía inmune a los intentos de captura y continuaba su reinado de terror, evadiendo hábilmente a quienes se atrevían a enfrentarla. La fama y la notoriedad de la bestia de Gebaudan se extendieron rápidamente más allá de las fronteras de la región. Incluso el rey Luis XV mostró interés en el caso, enviando a sus mejores cazadores y soldados para resolver el misterio. Sin embargo, ni siquiera los esfuerzos reales pudieron detener a la bestia, que parecía un enemigo insuperable. Las teorías sobre la identidad y el origen de la bestia eran numerosas y variadas. Algunos creían que era simplemente un lobo anormalmente grande o una manada de lobos hambrientos y enloquecidos. Otros sostenían que era una criatura sobrenatural o incluso una especie desconocida para la ciencia. El debate sobre su verdadera naturaleza persiste hasta el día de hoy. Finalmente, en junio de 1767, un cazador llamado Jan Chastel logró abatir a una criatura que se creía era la temida bestia de Gebaudan. Sin embargo, algunos continuaron siendo escépticos, argumentando que no era el verdadero culpable. A pesar de ello, los ataques cesaron abruptamente después de ese evento y Gebaudan pudo respirar aliviada. La historia de la bestia de Gebaudan ha dejado un legado duradero en la cultura y la imaginación popular. Ha inspirado numerosas obras.